Nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago, párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Hola queridos amigos que nos siguen por Radio Natividad, qué bello sábado, qué día tan precioso, y hoy felices, contentos por las bendiciones, por los regalos de Dios, por esa parroquia tan hermosa que anoche fue creada aquí en la ciudad de San Cristóbal, la primera parroquia dedicada a Yahvé Dios, la parroquia Dios Padre Misericordioso, en el hermosísimo templo de la Madre María de San José, en Monterrey y Pinares del Torbes. Una gran parroquia, yo estoy sumamente contento por la confianza de Dios en este servidor, al darle esta parroquia que se está fundando, en torno a los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Les saludo a todos con mucho cariño, tanta gente escuchando el programa todos los sábados, todos los sábados pendientes de este programa, solo sé que nada sé, porque es el Espíritu Santo el que lo sabe todo. Estamos contentos por poder llegar a ustedes, y bueno, noticias buenas toda la semana. Mañana es Cristo Rey, termina el año litúrgico ciclo B para comenzar el año litúrgico ciclo C. El domingo será el primer domingo de Adviento, así que estamos muy contentos y les saludo ya en la alegría del Señor para que preparen esas almas y no se dejen arrebatar por nadie, por nadie, la alegría que viene, esa alegría que nos trae la Navidad que todavía no es Navidad. Saludo con cariño a los catequistas que a esta hora están en todos los templos enseñándole a los niños cómo ser amigos de Jesús. Saludo también a tanta gente del campo que sigue Radio Natividad, a los taxistas que nos van escuchando, también a las amas de casa que hoy lavan, planchan, arreglan cocina, arreglan los cuartos, porque toda la semana trabajan, pero están con Radio Natividad. Hoy tendremos temas muy importantes, el Adviento, hablaremos también de Cristo Rey, hablaremos también de, en psicología, de una cosa que se llama la conciencia de cabezas, y por eso compartiremos con la palabra de Dios que hoy vemos la caída del Rey Antíoco. Vamos al canto del Espíritu Santo para luego invocarlo, para que acompañe a lo largo de este programa, abra las almas de muchos radioescuchas y podamos estar enérgicos para este Adviento que ya nos llega. Bienvenidos al programa Sólo Sé que Nada Sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, con el Padre Joel Javier Escalante Buitrago. Vemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, ven en este momento a cada alma que está escuchando, radio natividad, ven Espíritu Santo a inflamar nuestra alma de gozo, de paz, de júbilo, de alegría. El mundo da muy malas noticias, oh Espíritu Santo, pero tú nos llenas de esperanza, que nos enteremos siempre de la buena noticia que es Cristo, y todos aquellos que viven como Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a las madres de familia que sufren calladas los pecados de sus hijos, el hambre de sus hijos, las miserias de sus hijos. Ven, Espíritu Santo, a los padres de familia que se asustan y se llenan de preocupación cuando ven la dispensa vacía, cuando les pagan la migaja de sueldo que no alcanza para nada. Demuéstrales, Espíritu Santo, que el Padre Dios proveerá, y que si confiamos, la vasija nunca estará vacía. Ven, Espíritu Santo, sobre los hijos, de manera especial los adolescentes, que a veces, en medio de estos tiempos, entra en ellos la rebeldía, la altanería, las insolencias, la grosería. Ven, Espíritu Santo, sobre los más pequeños de la casa, los nenes, los niños y las niñas, que en el juego contemplan la alegría de vivir, la alegría de ser hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, a los políticos que terminaron esta campaña electoral, que mañana tendrán que aceptar los resultados de un pueblo que va a elegir. Ven, Espíritu Santo, a cada ciudadano, impúlsale a tomar la mejor decisión, que cumplamos con ese deber, que no nos quedemos en casa, que seas tú, Espíritu Santo, el que levante a esos chicos y chicas de 18 años para que hagan algo por Venezuela. Y a los mayores, incluso el que tenga 100 años, llévalo, Espíritu Santo, a votar, a decidir los destinos de pueblitos, de barriadas, de un estado y de un país. Ven, Espíritu Santo, a quienes tendrán las riendas de hacer el conteo y de llevar la organización, como es el CNE, derrámate por completo sobre cada sede del CNE en Venezuela. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, tú colocas y quitas gobernantes así no queramos entenderlo. Se hace tu voluntad, por eso, Espíritu Santo, derrámate sobre cada sede, sobre cada soldado del Plan República, sobre cada testigo de mesa, sobre cada uno de los que colaborarán llevándoles comida, ven, Espíritu Santo, a tu iglesia. Mañana es Cristo Rey. Que de la boca de cada sacerdote salgan palabras que conquisten almas para Cristo. Que la bendición que mañana de cada sacerdote se extienda a tantas familias que sufren. Que tu presencia esté en cada párroco, en cada capellán, que celebre misa de Cristo Rey. Ven, Espíritu Santo, sobre las almas que van a misa en las parroquias. Que salgan transformados como embajadores de tu Espíritu, como verdaderos ciudadanos de ese Rey que es Cristo, el Reino del Amor. Que salgamos convencidos de que entre todos tenemos que construir la civilización del amor a nuestro alrededor. Ven, Espíritu Santo, también a los que no van a misa, a los que buscan excusa, a los que seguro la van a seguir por la radio o por la televisión. Que algo les quede, Espíritu Santo, que algo les quede. Ven, Espíritu Santo, sobre mis dos parroquias, las universidades y la Madre María de San José, parroquia Padre de Dios Misericordioso. Ayer te estrenaste, Señor, con todo ese pueblo deseoso de hacer parte de tu rebaño. Llénalos, Espíritu Santo, a los vecinos de toda esa zona de los kioscos, urbanizaciones y residencias, sector La Lucha, del barrio José Gregorio Hernández, aquí detrás de Natividad, de la urbanización Torbes, Pinares del Torbes, Residencias Monterrey, todas las organizaciones que están en el Club Demócrata, incluso al Club Demócrata, que pertenece a nuestra parroquia. Ven, Espíritu Santo, al Centro Clínico, que pertenece a esta nueva parroquia. Ven, Espíritu Santo, al Antituberculoso, que pertenece a esta nueva parroquia. A Torres Blancas, a Los Cedros, a Ciudad Nutrias, a Puerto Nutrias. Ven, Espíritu Santo, a cada alma, que desde hoy sientan cuánto les ama Dios, el Padre Dios, porque ha nacido esta parroquia. Y ven, Espíritu Santo, a todos los que hoy, en este programa, van a saborear las cosas rectas que Tú nos dictas. Ven, Espíritu Santo, a las autoridades, para que puedan resolver esa tragedia de anoche en el albergue de menores, con esa fuga de muchachos y con la muerte de uno de los custodios penitenciarios. Ven, Espíritu Santo, al Obispo, Nuestro Padre y Pastor, a los seminaristas, a los formadores del seminario, a los profesores de la Católica, ven, Espíritu Santo, a Radio Natividad. Espíritu Santo, enciéndenos el fuego de Tu amor. Renueva toda esta ciudad y haz visible el reino de Cristo. Bueno, amigos, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Nos acompaña desde el corazón de cada uno de ustedes. Les recuerdo que este programa es para compartir con ustedes el número telefónico 0424-6674-858. Lo repito, 0424-6674-858. O el 0414-713-1807. 0414-713-1807. Y llamadas al aire para hablar de los temas de hoy. 0276-343-1662. 0276-343-1662. Volvemos en un momento con la palabra del día. La palabra de Dios. Bueno, dice uno esa frase del centurión romano en la misa. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Saludamos a Luisana, que ya llegó para acompañarnos con los mensajes de texto que ustedes pueden enviar al teléfono de Luisana. 0414-713-1807. 0414-713-1807. Muchos los dejan para el final y llegan cuando ya ha terminado el programa. Así que escríbanlo desde ya. Hoy no quiero compartir el evangelio. Toda esta semana hemos escuchado las historias perversas, maquiavélicas, maléficas del rey babilónico Antíoco. Queriendo persuadir a los judíos fieles para que apostaten contra la fe en Dios Padre. Pero hoy leemos la caída de ese malvado. En el libro de los macabeos, que lo tiene la Biblia católica, porque este es uno de los libros que sacaron las Biblias de otras sectas, de otras tendencias religiosas, no les conviene tener el libro de los macabeos. Por eso es un libro tan antiguo del Antiguo Testamento que lo tiene la fe católica. En las Biblias, que no son católicas, nunca van a encontrar el libro de los macabeos. Dice capítulo 6, del 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. A lo mejor en esa época Venezuela se llamaba Elimaida. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas, las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bexur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó enfermo en cama. Se enfermó de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por tristeza si me sentía feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña lleno de tristeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amigos, todo cae. Estos hombres feroces contra la fe también tienen el atardecer en sus vidas. Como dicen por ahí, a cada marrano le llega su sábado. Se creía muy poderoso, hizo lo que le dio la gana. Acuérdense cómo mató a Eleazar, los hijos de aquella madre que eran siete, que los sobornaba. Yo les ofrezco un cargo, mi amistad, todo lo que me pidan, pero sean infieles. Apostaten contra la fe. Sean apóstatas. Y ellos no. Ellos fueron fieles, no se dejaron comprar. Hoy hay muchos católicos que se dejan comprar por prebendas y negocios y hacen cosas sucias. Ese es el nombre, porque eso es lo que dice el diccionario. Cosas sucias, y hay que decirlo con nombre y apellido. Católicos que se dan golpe de pecho y hacen negocios con el diablo, con los que tienen al diablo como aliado. Pero fíjense. ¿Cuántos llegan al lecho de enfermedad y dicen lo mismo que dice Antíoco? El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Se lo repito. El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. ¿Saben qué es eso? Remordimiento de conciencia. Lo triste es que cuando estamos guapos, con plata, poderosos, con cargos públicos, nos olvidamos que llegaremos a viejos y tendremos remordimiento de conciencia que no nos dejarán dormir. Y no es solo ser poderosos en un gobierno, en cualquier parte del mundo. No, no, no. Es que hay papás que son dictadores terribles en sus casas. El abuso sexual que hay en muchas familias. ¿Cuántos hijos destruidos, hijas destruidas por sus mismos tíos, por sus mismos abuelos, por sus mismos hermanos? Uy, pero llegar a viejo con ese remordimiento de conciencia. No, no, no. Estamos a tiempo de cambiar nuestro destino final. Díganme los que van a brujos, los que creen más en el poder de los hombres. Ya por lo menos, como la gente no tiene plata, ya no van a eso que, no digo el nombre, ¿por qué? Para no invocarlos. Mataban animales y los desangraban y pagaban en dólares para que les hicieran esos trabajos. Así lo llaman ellos, trabajos, padrinos, Dios. Remordimiento de conciencia. Si tú tienes la oportunidad de conocer a Cristo hoy, no lo cambies. No lo cambies, te lo ruego. No lo cambies. Lo que dice San Pablo cuando conoció a Cristo. Ahora todo para mí es basura. Ahora todo para mí es basura. Cuando un político descubre a Cristo, hasta la plata para él será basura. La corrupción será basura. Pues queridos hermanos, ahí está el ejemplo antiguo, ¿no? Y tenemos muchos en la Biblia, muchos. Acuérdense del rico Epulón. Después si estaba jalándole mecate a Dios para que lo mandara a avisarle a los hermanos. Ay, déjeme ir a mí a avisar a mis hermanos porque si ellos ven un muerto, si ellos ven un muerto, entonces si van a creer en Jesús. Les digo, no, así vean un muerto van a seguir iguales. O sea, eso que les estoy diciendo yo, ya Cristo lo había dicho antes. Pero cambiemos, abramos el corazón, abramos el corazón. Esta palabra es maravillosa porque hay muchos antíocos hoy en Venezuela y en el mundo. Estos tipos que crearon la pandemia son antíocos porque eso no creen en Dios. cuando un ser humano comete esas cosas tan abominables es porque no tiene fe. Él es Dios para él. Él es Dios para él. Pero no hay que ir tan lejos. En nuestras casas hay mucha gente endiosada. En nuestras familias hay muchos dioses y no dioses de yeso, no, 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 de carne y de hueso que se la tiran más que Dios. Sabiondos, díganme los sabiondos, los que quieren opinar en la vida de todo el mundo. Cuidado, cuidado, porque a todos nos va a llegar el momento de decir, si seguimos así, el sueño ha oído de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me siento abrumado de preocupación. Vamos pues a un canto para que esta palabra nos anime a cambiar. No se les olvide, antíoco, tú no puedes seguir siendo un rey antíoco. Hermosísimo canto, se lo pedí a Zayda desde la cabina, porque ese es el canto que vamos a asumir como canto oficial de la nueva parroquia. Echó a la mar los carros del faraón. Es mi Dios y yo lo ensalzo. Esa será la canción principal de nuestra parroquia. parroquia dedicada a Yahvé. Y hoy hablaremos un poco de ese tema. Es una parroquia dedicada a Dios. El templo de Jerusalén, el único templo que existió en la cultura de Israel, fue dedicado a Dios Padre. La tarea grande, como la que tenemos hoy nosotros, en ese tiempo se le encomendó al rey Salomón. El rey Salomón, hijo de David, se esmeró porque lo mejor fuera para el templo, el mejor palacio, la mejor casa tenía que ser el templo de Dios. Y eso pues, hoy lo heredamos nosotros. Esta iglesia ubicada en Monterrey, Pinares del Torbe, San José, el barrio San José de gente muy buena ahí al pie de la Católica Nueva, los kioscos, Colón, Demócrata, y toda esta zona nueva que se le agregó de la Avenida Libertador y Urbanización Torbes, José Gregorio Hernández, Hotel El Jardín, Madeco, pues todos tenemos que esmerarnos porque ese templo que empezó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada a sus 100 años, se convierta realmente en ese templo de Dios Padre que está dedicado también a la Madre María de San José, Madre María de San José, una gran beata venezolana, la primera, ayer la recordábamos, hicimos una imagen muy bella de ella que entró en procesión, nos emocionamos todos al verla y al entonarse ese canto que resonó en Venezuela en los años 90 cuando la beatificación, Madre María, Madre María de San José, un coro muy hermoso, animó ayer la Eucaristía, pues esta parroquia nueva empezará a tener misa los domingos, mañana solo tendremos misa a las 11, pero ya empezaremos a avisar, queremos abrir una misa a las 9 de la mañana, la misa de las 11 y una misa a las 5 y media de la tarde, la iglesia queda céntrica, por la avenida Libertador entra uno por la escuela Simón Rodríguez, esa callecita que hay ahí derechito sale a Pinares del Torbe donde está la iglesia, por el Club Demócrata sube uno por la Posada Bolívar, en el Club Demócrata un poquito más arriba cruza a la izquierda, ahí está el Liceo Alberto Adriani, la escuela técnica, la avenida de la Residencia Monterrey y a la izquierda está el Templo, por la Guayana, la callecita que está antes del Antituberculoso, por ahí se baja derecho y llega a la iglesia Madre María de San José, viniendo de los kioscos se mete uno por el barrio San José y llega allí a la iglesia, por el Hotel El Jardín se puede subir, pasa a la Católica, al llegar a la primera calle a la derecha sigue hacia allá y llega a la iglesia, quedó en el centro esta gran parroquia, la parroquia de Dios Padre Misericordioso, una parroquia dedicada a Yahvé, les recuerdo los números telefónicos porque ya viene el momento de los saludos y de los mensajes y de las preguntas, escriban, escriban a tiempo porque si no llegan después de que termine el programa, al 0414 713 1807 0414 713 1807 y para llamadas respecto a estos temas 0276 343 16 62 0276 343 16 62 Mañana es el día de Cristo Rey Cristo Rey, Él es el Rey, los cristeros en la época mexicana de la revolución mexicana gritaban ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y era como la consigna de defender y de libertar a la patria ¡Viva Cristo Rey! Pues nosotros hemos heredado eso y hemos venido en procesiones gritando siempre ¡Viva Cristo Rey! No olvido las procesiones de Cristo Rey que organizaba Monseñor Méndez Moncada en la ermita con el párroco de la catedral de turno y ahí iba Don Lucio el siervo de Dios el siervo de Dios cuando yo era un niño tenía una voz que gritaba ¡Viva Cristo Rey! durísimo y sin micrófono y Él era el que animaba las procesiones el que cantaba yo puedo decir hoy que yo heredé eso de Don Lucio a mí me encanta cuando hay una procesión ir en la unidad móvil cantando cantos que se sabe el pueblo y animando la procesión porque lo aprendí de Don Lucio Don Lucio León Cristo Rey termina el año litúrgico la iglesia hace un recorrido por la liturgia de la palabra en tres años a nosotros nos critican que ¡ay! los católicos no leen la Biblia ¡ay! el mandato más que leer la Biblia es Chema Israel Chema escucha escucha ¿y dónde escuchamos la palabra? en la iglesia cada tres años se le da un recorrido total al Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y al Libro de los Salmos nosotros recorremos escuchamos la palabra de Dios completa si vamos todos los domingos a misa y más el que va a misa diaria Chema Israel mañana termina el ciclo B y comienza el ciclo C un leccionario diferente lecturas diferentes porque la iglesia siempre es actual y hace presente la palabra de Dios en la cultura y en la sociedad ¿cómo se celebra Cristo Rey? siempre se hacía con una procesión entre una y otra parroquia otros lo hacen que no tienen parroquias vecinas por ejemplo Michelena Michelena lo hace ella sola una procesión un homenaje cordero también puede ser ella sola en cambio aquí en la ciudad se pueden poner de acuerdo las parroquias imagino que el año que viene nos pondríamos de acuerdo Santísimo Salvador y Padre Misericordioso con el Padre Gustavo venir cuando él estaba en Barrancas y yo en Puente Real hacíamos cosas juntos procesiones juntos me acuerdo un Viernes Santo una multitud de los dos barrios en la calle caminando no había pandemia se hace una carroza una carroza del Santísimo y normalmente se busca una banda de guerra una banda show para que vaya resonando delante del Santísimo cuando va un Rey él es el Rey el verdadero Rey ¿y cuál es ese reino? pues el Reino de Dios el Reino que predicamos que no es de este mundo los discípulos pensaban que era de este mundo y le pedían un cargo al Señor ay si es tu voluntad ponga a mi hermano a tu derecha y a mí a tu izquierda es decir ministro de la defensa y el otro ministro de Hacienda mucha gente en las parroquias también busca eso pero no, no el Reino de Dios no es de este mundo ¿y por qué no es de este mundo? el prefacio de mañana antes de cantar el Santo nos dice es reino eterno y universal un reino que no se acaba mañana se le puede acabar el gobierno a muchos alcaldes a muchos gobernadores a muchos políticos porque mañana eligen mañana eligen en cambio el Reino de Dios no el Reino de Dios es eterno universal porque abarca todo todo el mundo todo lo conocido todo hasta los planetas que no conocemos nosotros es el Reino de la Verdad y el Reino de la Vida es el Reino de la Santidad y el Reino de la Gracia es el Reino de la Justicia es el Reino del Amor es el Reino de la Paz ese es el Reino de Dios y tú y yo somos ciudadanos de ese Reino tanto como la Madre María de San José la Madre María de San José se tomó en serio ser una embajadora de Dios en la Tierra ser una ciudadana del Reino de Dios si tú y yo nos tomamos en serio ser ciudadanos del Reino de Dios díganme los fieles de mi parroquia nueva que es dedicada al Padre Misericordioso tenemos que mostrar misericordia ser ciudadanos del Reino es gritar viva Cristo Rey vamos con este canto de la Beata María de San José que nos va a animar y a recordar que tenemos que ser ciudadanos de ese Reino mensaje del público que bello canto de la Madre María de San José y hay muchos y tenemos que animarnos la primera Beata venezolana la que abrió el camino en esta pastoral de la santidad que hay en todo el territorio nacional yo recuerdo ese día madrugamos antes de las 4 de la mañana toda Venezuela se paralizó yo era un niño todavía y ver al presidente de la república en el Vaticano ver a esa multitud de venezolanos todas las Agustinas Recoletas fueron todos los obispos venezolanos fueron ahí estaba Monseñor Moronta ese día y hoy tenemos un templo aquí en San Cristóbal muy hermoso que empezó con la Madre María de San José devoción de Monseñor Méndez Moncada bueno escríbanos 0414 713 1806 0414 713 1807 los vecinos de la nueva parroquia hagan llegar sus mensajes o llamen al 0276 343 1662 0276 343 1662 por aquí en mi celular también hay unos mensajitos antes que vea Luisana buen y bendecido día padre Joel mil bendiciones para hoy siempre Marle Guerrero de Canelles municipio Guasimos desde Palmira Dios les bendiga buenas tardes padre felicitaciones Dios les siga bendiciendo en su programa vamos con Luisana que mensajes tiene buenos días buen día padre full sintonía en las piedras aldeas quebradas de San José en la grita la familia contreras Antonio su esposa e hijos bendición padre Dios los bendiga la grita la grita en sintonía de Radio Natividad que bueno también nos dice saludos gracias por la bendición de ayer para mi nieto y mi hija hermosa con el bisabuelo otro mensaje dice buenos días para todos en especial para el padre Joel la cofreía del divino maestro de la UNED con la gran alegría los felicitamos y bendecimos por ser el primer párroco de la parroquia Dios Padre Misericordioso hermosísimo nombre para la gloria y honor a Dios Altísimo le pedimos al Espíritu Santo que te siga iluminando y guiando con mucha sabiduría y gracias en su misión sacerdotal Dios te bendiga siempre bueno la cofradía del Santísimo de la UNED mañana tiene tarea a las 2 de la tarde en punto la adoración eucarística en el auditorio del edificio B porque mañana los cofrades del Santísimo son protagonistas de esta fiesta con el Señor son sus custodios y aprovecho para anunciar que se funda la cofradía del Santísimo de la parroquia Padre Misericordioso la presidenta va a ser la señora Miriam Delgado quien durante muchos años fue profesora en la escuela técnica y también ha sido una de las que ha hecho parte de las postraciones dirigidas por Roger Par y por eso pues en esa formación que han recibido siguiendo los estatutos de la cofradía del Santísimo le pido a la señora Miriam Delgado que es una también de los pilares fundamentales de la construcción del Templo Beata María de San José y de la creación de esta parroquia que convoque a sus más cercanos compañeros de devoción de la creación del Santísimo Sacramento para que a partir de mañana comiencen ser hacer los custodios principales del Señor en el Sagrario otro mensaje dice muy alegre por la creación de la nueva parroquia necesitamos muchas parroquias más muchos más templos y oratorios en las casas urbanizaciones y edificios bueno si necesitamos muchas parroquias pero no dejemos de decir Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Sacerdotes Santos alguien me decía y por qué usted dos parroquias de otra diosa si un padre Alfonso Guerrero de Varinas y yo le decía porque muchos se han muerto muchos están enfermos y ya empezó San Cristóbal a tener un párroco con dos parroquias imagínese muchos dicen que aquí hay muchos sacerdotes hacen falta muchos sacerdotes el Señor Obispo no puede darle una parroquia a un sacerdote recién ordenado por lo menos que tenga un tiempo acompañado de un buen párroco recuerden que por ejemplo un récord aquí en San Cristóbal fue el padre Ricardo Prato mi ahijado Ricardo Ramírez Prato él estuvo conmigo cuatro años como seminarista como diácono y como padre al año casi ya se le dio la parroquia la castra y también en su muy poca experiencia pero lo está haciendo muy bien en ese momento que no tenía estaba recién ordenado unos meses se le hizo director de Cáritas eso es muy importante pero también nos dice o sea nos toca empezar a pedir muchas vocaciones porque ya no hay tantas ya no hay tantas el mundo nos está quitando los corazones de los jóvenes y por eso papá y mamá a decir señor dame un hijo sacerdote señor dame un nieto sacerdote señor dame un sobrino sacerdote señor dame un vecino sacerdote otro mensaje dice padre Joel es una bendición estar uno de la mano de Dios así vengan las tormentas pero si Dios está conmigo quien contra mí fiel oyente de Radio Natividad de Colón desde Colón que bueno mucha gente querida de Colón esta semana estuve en Lobatera agradezco al padre Melquiades por sus atenciones a la señora alcaldesa de allí de Lobatera que me postuló como orador de orden en una fiesta que tiene una gran trascendencia que a lo mejor ha estado un poco obviada por las autoridades pero son los 400 años de presencia mariana del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá de Lobatera fíjense el de Boyacá se decoloró el de Maracaibo se decoloró el de Lobatera conserva los colores intactos pintada en 1621 y dada en herencia por los Rivas Torres a la parroquia Chiquinquirá de Lobatera así que vecinos de Colón un saludo muy especial a sus párrocos especialmente al padre Fran y al padre Ramón muy amigos también el padre Leodán un gran sacerdote y allá está el Cefar la casa de formación del Opus Dei muy bello lugar el otro día estuve en retiros por allá así que Dios bendiga a tanta gente buena esas parroquias de Colón están súper activas yo recuerdo cuando era seminarista que la fiesta de Cristo Rey la hacían las tres parroquias y todas terminaban en el gimnasio cubierto de Colón que homenaje tan bello en esas épocas otro mensaje dice hola padre Joel infinitas bendiciones en los nuevos proyectos de su vida sacerdotal Dios Padre Misericordioso bendiga su camino la Virgencita lo siga bendiciendo y cubriendo con su manto maternal me alegra este proyecto de Radio Natividad aunque no lo conozco personalmente está en mis oraciones menos no dejen de rezar por mí por todos los sacerdotes miren yo ahorita tengo una devoción tan especial a San José que la aprendí del Papa en verdad cuando el Papa habla Dios mío es igual que el Obispo de San Cristóbal son teólogos de verdad no cuentan anécdotas ni chistes ni historietas siempre contando cosas fundamentadas el Papa Francisco nos enseñó esta oración escrita a San José el San José durmiente la señora Alba Obando me regaló un San José durmiente nada desde que me lo regaló no hay papelito que yo le haya puesto a San José que no se me haya concedido y en esos papelitos estaba la creación de la parroquia Padre Misericordioso estaban los límites estaba todo y mire el Padre Misericordioso hoy es una realidad si la parroquia en estas zonas con todos los límites que se pusieron es una realidad y San José sigue cumpliendo San José sigue cumpliendo no hay cosa que no le esté pidiendo así que oren mucho por sus sacerdotes por todos para que sigamos haciendo las cosas bien y sobre todo seamos siempre hombres fieles y hombres de fe el sacerdote es un hombre que tiene que tener mucha fe buen día Padre me gusta su programa me gustaría si puede ayudarme en la parte como psicólogo donde atiende Padre por favor esa es una pregunta que me parece el examen más difícil que he tenido en el seminario ustedes saben que yo tuve un accidente recién ordenado en la Sierra de Perijá cuando yo desperté estaba botando sangre por la boca pero lo que me venía a la mente despertando era que estaba saliendo de un examen del padre Alberto Apolinar yo cuando desperté estaba tirado en la calle pero yo lo que me venía a la mente era que estaba saliendo del salón de un examen con el padre Erwin Guerrero Apolinar porque digo que es difícil porque primero no hay tiempo hace tiempo que no estoy asistiendo a consulta personalizada sino trato como tengo la tarea de las universidades y las universidades pues también me piden enfoques psicológicos por ejemplo me toca ayudar hasta en la selección y de esta manera pues uno ya se va haciendo cercano a los estudiantes por el momento no esperemos a enero porque la mejor consulta psicológica que yo le puedo hacer es el sacramento de la confesión y yo confieso todos los domingos a las dos de la tarde en la UNED ahora pondré las confesiones también en esta nueva parroquia que ya mañana cuando tenga mi agenda organizada le diré a la gente cuáles son los horarios de confesiones en la parroquia padre misericordioso aquí en la Guayana buen día qué bueno oírlos agradeciendo estos programas que nos alimentan y animan en la fe bueno bendecidos con estos mensajes vamos a un canto intermedio para que no se me vayan a aburrir para que no se aburran con tanto mensaje pero sigan escribiendo sigan escribiendo o llamen al 0276 343 1662 0276 343 1662 o al número telefónico que recibe los mensajes 0414 713 1807 0414 713 1807 vamos a un canto hermoso de Radio Natividad que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario un programa con el padre Joel Javier Escalante Buitriago párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal con invitados especiales bueno seguimos con algunos mensajes en este momento vienen los avisos universitarios pero vamos a aprovechar un mensaje que nos llega desde Bogotá con un amigo de esta casa José Ramón que siempre trabajó en los inicios de Radio Natividad vamos a colocar este audio a ver si no tenemos ningún problema ante referencia vamos con el audio y el saludo de José Ramón bueno muy buenos días padre Joel yo lo bendiga grandemente se lo recuerda con mucho cariño y mucho amor por aquí José Ramón compartimos mucho en la ermita con nuestro querido y ya recordado Monseñor Raúl Méndez Mocada pues le saludo de Bogotá un abrazo grandemente estamos aquí pues por la misma situación que usted ya conoce nos tocó emigrar pero bueno nos ha ido bien gracias a Dios un abrazo grande padre a usted voy a ser de nuevo papá mi esposa Lady está en estado quinto mes y pues contamos con un niño muy habilidoso en el tema de la fe como es Santiago Josué entonces pues Dios me lo bendiga padre Radio Natividad sigue siendo pues una radio que sigue conquistando corazones para Dios un abrazo Dios me lo bendiga y pa'lante padre Joel pa'lante que tenemos respaldo nada menos que el Espíritu Santo bueno muy bonita las palabras José Ramón si trabajó aquí en Radio Natividad en la ermita nos conocimos de jóvenes de adolescentes y él con su papá y con su mamá que fueron carismáticos unidos siempre a la renovación carismática católica hicieron un gran trabajo en el grupo de oración que no fallaba los martes en la iglesia parroquial San Juan Bautista de la ermita pues que alegría escucharle tenemos también una llamada al aire vamos a ver quién es hola buenas bueno creo que se cayó vamos con unos mensajes que quedaron pendientes para dar los avisos universitarios bueno y bendecido día padre Joel que bendición poder oírlo bendición padre desde San Rafael familia González aquí con el padre Leonidas es una bendición tenerlo en San Rafael padre Leonidas un gran sacerdote muy carismático también y siempre muy pendiente de los más enfermos y aquellas personas que viven atormentadas él siempre les busca la ayuda de Dios buenos días padre Dios le bendiga en nuestra parroquia de Fátima estamos celebrando las 40 horas de adoración al Santísimo para mañana celebrar el día de Cristo Rey están todos invitados un saludo a toda esa gente tan devota de allá Fátima en Barrio Sucre con el padre Clavijo sí sí bellísimo los invitamos a todos porque donde el Santísimo esté expuesto hay que llegar un ciudadano del reino tiene que llegar a donde está el Rey y darle sus honores y si va a estar expuesto allá arriba en la parroquia de Fátima hay que ir ayer en la noticia de la creación de la parroquia también nos dábamos cuenta que el último fin de semana de enero serán las 40 horas en la nueva parroquia por decreto del señor obispo vamos con la llamada que está pendiente buenos días buenos días ¿cómo me le va? pues padre muy contenta de estarlo escuchando la bendición Dios la bendiga la cuida y la fortalezca mire padre contentísima porque me emociona cuando hablan de San José y usted acaba de decir que le tiene una confianza yo le tengo muchísima confianza mucha devoción desde hace muchísimos desde hace muchísimos años aprendí esa devoción en la iglesia de San José con los padres agustinos o agustinianos cuando el párroco con tres párrocos y el último fue el que está ahora siempre también en la emisora nuestra en esta emisora católica el padre José Luis Alonso que no se cansa es incantable de hablar de San José él tiene sus programas ahí todos los días cuatro para las dos y los viernes una hora en tertulia y siempre está hablando de San José yo lo lo admiro a San José escuché un programa muy bonito por nuestras radios la natividad creo que es un programa que transmiten después de las cuatro de la tarde algunas veces creo que es de México pero mire qué belleza de sacerdote todo lo que dijo de San José bellísimo los sufrimientos las satisfacciones las alegrías la gloria que le espera y que es el primer santo entre todos los santos por todos los sufrimientos por todo lo que ha querido al niño Jesús es que yo lo veo como tiene en los brazos al niño Jesús con aquel con aquel cariño con aquella devoción con aquella ternura que el niño Jesús como que se acomoda más en los brazos de él con la ternura con que lo trata lo mismo tanto cariño tanto fue un crendón de la Santísima Virgen María y como no vamos a Querétaro sin embargo otras zonas que lo tienen como desconocido yo lo tengo en el corredor de la casa desde que el sumo pontífilo lo declaró que este año era el año dedicado a San José probablemente y humildemente pero lo tengo en el corredor adornado a mi manera pobremente con ramas pero usted viera las ramas como durante todo el tiempo que las tengo en el año no las he cambiado son las mismas pero en el agua han agradecido fueron bellísimas porque están orgullosas de estar adornando San José que bueno María y eso para mi pues es una satisfacción escucharlo usted hablar de San José un sacerdote como usted pues aquello me enaltece me enorgullece me lleva a satisfacción me vuelvo chiquitita cuando escucho yo hablar de San José así es que agradecidísimo padre esta devoción que le tiene usted San José y vamos a proponernos todos a propagar esta devoción no solamente este año que está dedicado a él sino durante muchísimos años mientras que el señor nos contaba vida seguir siendo devotos de San José Dios Padre ya le rezo una devoción que es el patrono de la buena muerte y entonces pues agradecidísima padre el señor le siga dando ese empuje para predicar de San José la bendición padre felicidad Dios la bendiga bueno así nos encomendamos a San José porque estas tareas no son fáciles una parroquia como señor Mández construyó el templo está en obra gris tiene apenas el altar ahora nos corresponderá a nosotros con la ayuda de San José y la madre María de San José hacer otras cosas bellas pero ya en función a lo que es el padre Dios Yahvé el padre de la misericordia que avisos tenemos para esta semana en la universidad recuerden escribir al 0414 713 1807 0414 713 1807 o llamar como María al 0276 343 1662 343 1662 mañana tenemos en la universidad la hora santa a las 2 de la tarde en honor a Cristo Rey la misa a las 3 de la tarde recuerden que en la UNED hay estacionamiento vigilado amplio es un paisaje hermosísimo para ir a encontrarse con el señor a las 3 de la tarde ahora buena el domingo pasado estuvo full cumpliendo las normas de bioseguridad pero full full el abrazo en familia mañana pues son elecciones pero hay que sacar tiempo para Dios hay que sacar tiempo para Dios ojalá vayamos a misa y vayamos a votar luego también en la semana tendremos misa el miércoles y el viernes a las 3 de la tarde el domingo volvemos a tener el primer domingo de adviento el domingo que viene empieza la corona de adviento que son los 4 las 4 velitas los 4 veloncitos si no tiene de los colores que dicen por las redes no le pare aquí lo que interesa es la llamita encendida que significa que usted se está preparando a encender su corazón para recibir la gran luz que es el niño Jesús que si es amarillo que si es verde que si es blanco que si es morado que si es robo lo que consiga porque ahorita no hay plata si quiere compre una vela grande la pica en 4 y son 4 pedacitos porque usted lo que la va a encender es el domingo después de la cena si en familia en el mismo comedor antes de pararse todos rezan un padre nuestro una ave maría y hacen peticiones después cantan un villancico y el papá o la mamá da la bendición eso es lo que hay que hacer una cosa sencilla no tenemos que comprar 5 mil libros para poder hacer la corona de viento no 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 los primeros cristianos hablaban desde el corazón oraban desde el corazón y eso es hablar con Dios y en familia fabuloso maravilloso entonces el domingo viene eso recuerden los almanaques católicos que es un granito de arena que recibimos para poder hacer tantas obras y tanto trabajo que tenemos en las parroquias aquí en Radio Natividad lo consiguen también se pueden comunicar conmigo a mi teléfono pero en Radio Natividad es más fácil esta semana muchos me pidieron un almanaques no se los pude llevar les pido totalmente disculpas estuve muy ocupado con lo de lobatera orador de orden la preparación a la nueva parroquia los ensayos de ceremonia estuve full full y además estuve muchas misas así que esta semana con el favor de Dios escríbanme de nuevo al 0424 6674 858 0424 6674 858 que yo esta semana si les prometo en las periferias de San Cristóbal y en San Cristóbal hacerles llegar el almanaque católico vamos a un canto intermedio entusiasmémonos en la fe porque viene el adviento aprendiendo psicología bueno interesante lo que hablamos cada semana de psicología y es tan importante en la vida de todos la psicología casi todo de psicología les recuerdo los números telefónicos porque si tienen preguntas después del tema 0414 713 1807 0414 713 1807 que vamos a hablar hoy hay una cosa un fenómeno que se llama conciencia de cabezas eso se ve en psicología social que es la conciencia de cabezas cuando todos nosotros nos dejamos llevar por un líder pero todos los líderes manejan masas y grupos pero la conciencia de cabezas es cuando se maneja la adrenalina del ser humano cuando manipulamos con emociones los neurotransmitentes que son segregados por todo nuestro sistema de hormonas a partir de nuestros pensamientos y emociones y por eso los neurotransmisores nos llevan a ponernos colorados cuando tenemos rabia a sentir las endorfinas en el estómago cuando estamos enamorados a calmarnos cuando la dopamina sale del cerebro a sentirnos felices cuando la serotonina se activa a sentirnos envenenados cuando el cortisol sale del cerebro por nuestro estrés pero hay líderes que han aprendido a manejar las emociones de los demás entonces la conciencia de cabeza es cuando yo me enseguezco me vuelvo ciego a mi voluntad y hago la voluntad del otro hasta llegar a matar hasta llegar a saquear hasta llegar a hacer cosas que moralmente hablando cristianamente hablando nunca haría si no entrara en ese trance es como un trance conciencia de cabeza porque hay una cabeza que va adelante y todos se alinean o sea el pensamiento las conductas y las emociones se alinean como cuando yo era estudiante de la ética nos montaban a todos en un autobús y el que no quería montarse le daban correa y teníamos que ir al Gonzalo Méndez teníamos que ir al Rómulo a mi me tocó yo recién ingresado a la ética con 11 añitos salía en el periódico ese periódico debe existir en la nación y me acuerdo que papá se alegró mucho porque él no quería en ese tiempo que yo fuera cura sino que llegara a ser ingeniero o militar ya después estaba enamorado de mi sacerdocio pero yo soy hijo mayor y las expectativas de un papá van más allá de que un hijo se vaya para el seminario eso hay que cambiarlo como no pero eso es conciencia de cabeza entonces cuando uno llegaba al sitio y las consignas y los gritos entonces el que no quería terminaba queriendo el que no quería terminaba queriendo y entonces maneja la conciencia de uno ustedes 10 tienen una morotó a ese negocio ustedes vayan y cáiganle aquí al negocio entonces eso es conciencia de cabeza y todos obedecen obedecen aquí lo hemos visto en Venezuela tanto de parte y parte viejitas de 70 años que caen en la tendencia de conciencia de cabeza como un pelado 21 cuántas aquí no amarraron con alambre de púa a guardias nacionales en las épocas de las guarimbas por esas zonas altas de la ciudad eso pasaba porque nos hipnotizan sea de un bando o del otro la política utiliza mucho la conciencia de cabezas la religión no la religión católica en este sentido no porque la religión católica no es proselitista las otras religiones si van de puerta en puerta hablando mal del papa hablando mal de los obipos hablando mal de los curas para que la gente desde la crítica pues caiga hipnotizado y lo sigan a ellos la iglesia católica no la religión católica hace lo mismo que Cristo por atracción si yo veo que a otro le va bien que otro está cambiando de vida que el otro es feliz buscando a Cristo pues yo también empiezo a buscar a Cristo eso no es conciencia de cabeza eso sería modelamiento lo que hablábamos el otro día con la familia modelamiento el modelamiento entonces la conciencia de cabezas es peligrosísima sobre todo en adolescentes fíjese la tragedia que hubo anoche en San Cristóbal esa es una conciencia de cabeza hubo un líder hubo un líder hay muchachos de 20 años de 19 años en el albergue de menores de 20, de 19 pero hay niños de 15 ahí veo yo en las noticias que hay unos de 15 años estos de 15 seguro se dejaron llevar por uno superior a ellos por uno más grande por uno que dio las ideas y los hipnotizó y me imagino que el que mató porque dicen por ahí que mataron a un custodio penitenciario ese estaba lleno de adrenalina lleno de odio lleno porque alguien lo alimentó alguien lo alimentó por eso todas estas consignas todos estos resentimientos juzgar lo que otros han hecho ir mucho al pasado hace alimentar el odio en muchas personas entonces la conciencia de cabezas es muy peligrosa es muy peligrosa y a nivel mundial se utiliza no solamente con los pobres sino con los más poderosos ahorita hay conciencia de cabeza en los líderes económicos del mundo porque hay un ideal acabar con los pobres acabar antes era acabar con la pobreza ahora les parece más fácil a ellos acabar con los pobres y es una conciencia ahorita todos estos estas series que están saliendo que se mata gente eso es conciencia de cabezas y lamentablemente lo estamos poniendo como algo muy valioso no me acuerdo ahorita el nombre de la serie pero el juego el no se que eso está provocando que la gente quiera matar que la gente quiera matar y nadie está censurando esto la televisión hace que tengamos conciencia de cabezas es decir pueden mandar el mensaje subliminal entra a nuestra mente ese es más estudiado todavía que el que quiera hacer una rebelión o una huelga o una protesta eso es todavía más terrible porque en una huelga por lo menos usted tomó la decisión o se dio cuenta pero cuando es el mensaje subliminal la conciencia de cabezas es terrible entonces hay muchas consignas que no se usan en la religión católica pero que se están utilizando en la política ¿cómo defendernos de la conciencia de cabezas? tener los valores bien definidos tener personalidad como esas lecturas que escuchamos esta semana donde Eleazar no se dejó manipular por el rey antíoco donde los siete hijos de esa mujer no se dejaron manipular por el rey antíoco sino que se mantuvieron firmes firmes imagínese que usted sea un varón varón macho viril vernáculo como dicen por ahí y empiece otro hombre a tocarlo y entonces usted se deja seducir y viene otro grupo grande y entonces usted se va a dejar llevar por eso no usted tiene sus valores usted tiene sus valores y si es católico más si es católico más entonces tenemos que tener cuidado con la conciencia de cabezas creo que hay una llamada vamos a ver quién nos llama buenos días padre hola buenos días bendición y te bendigo es Aura de aquí Colón Aura de Colón la gente de Colón que bendición soy una feliz admirante de Radio Natividad y más cuando usted está pasando su misa y sus programas gracias Dios lo bendiga el Espíritu Santo lo llene más de luces para que nos siga guiando por el camino que nos guía siempre cuando pasa sus oraciones sus todo lo que usted pasa todo es precioso el Espíritu Santo lo siga iluminando más día a día y en su nueva parroca y en la UNED lo felicito porque es el padre de la UNED porque esa UNED tiene que seguir adelante porque es una universidad de mucho éxito lo bendigo y oro por usted cuando está enfermo mis oraciones fueron siempre por usted y Dios nos bendijo con darle mucha salud y seguir adelante con todas sus obras tan buenas que sigue adelante bendición padre un feliz día y que siga adelante Dios la bendiga muy feliz de escuchar porque es lo que escucho de muchísima gente que oraron por mí y les confieso que me sacaron de la muerte ustedes fueron los que me sacaron de la muerte iluminando a esos médicos que siempre llevaré en mi memoria como el doctor Jesús Prato el doctor Elmer Gámez la doctora Yoleida Medina que es prima del Cardenal Porras y el doctor Rolando Anselmi en verdad que con las oraciones de ustedes estos médicos los que tuvieron en la mente fue al Espíritu Santo con todos los enfermeros y enfermeras del centro clínico vámonos a un canto intermedio para luego venir con los avisos universitarios y los mensajes de ustedes al 0414 713 1807 713 1803 perdón vamos pues al tema intermedio muy bien continuamos espero que no caigan en la conciencia de cabezas porque si no no tendremos voluntad la voluntad se la entregamos a otros así que ojo pelado cada uno con su personalidad bueno al 0414 713 1807 0414 713 1807 llegan mensajes y el que quiera comunicarse 0276 343 1662 el público envía sus mensajes vamos a ver que tenemos por ahí Luisana padre lo felicito por tan grande vocación por ser el pastor que necesitamos Dios los siga bendiciendo es Glais Zambrano Medina de Palo Gordo sector Zapatoca una llamada aló buenas buenos días padre bendición Dios le bendiga quien nos llama Carlos Delgado hola Carlos como está Carlos Ramírez de acá el 23 de enero 23 de enero una gran parroquia grandísima parroquia amén amén cuéntenos eh padre es para hacer una pequeña corrección si se puede dígame eh padre realmente pues nosotros somos servidores y tenemos que hacer lo que el señor nos encomienda de verdad el señor fue quien te sanó amén nosotros cumplimos con la oración y con lo que él nos manda la debilidad de Dios es la oración por eso los escuchó amén padre claro claro y tenemos que orar mucho porque hay mucho enfermo ahorita y se están haciendo la vista gorda van a ver ustedes después de las elecciones que ahí a correr a correr porque la cosa se está poniendo fea quiero que encomienden a una amiga mía muy querida católica muy practicante Carolina Castillo vamos a encomendarla para que el señor mañana en su fiesta de Cristo Rey haga el gran milagro Carolina Castillo dice Carolina Castillo era la asistente en Puente Real está muy malita las secuelas del COVID ahorita la tienen mal bueno gracias gracias Dios me lo bendiga amén amén padre bendición buen día padre soy Esmeralda de San Josecito no soy católica pero escucho su programa bendiciones gracias Esmeralda es que así tiene que ser mire los que no son católicos son hijos de Dios también y creen en ese mismo Dios así que lo que el mundo necesita es que tanto tú tu iglesia y nuestra iglesia seamos de verdad embajadores de Cristo en la tierra gracias Esmeralda ella pregunta que cuál versión de la Biblia utiliza nosotros usamos la Biblia de Jerusalén que es con la que estudiamos en el seminario que es una Biblia muy técnica o sea tiene la traducción más cercana a lo que hizo San Jerónimo que fue el traductor que trajo el que hizo el paso de los papiros de hebreo arameo de griego al latín y del latín vino a cada lengua de cada pueblo por eso la Biblia de Jerusalén es la más autentificada para estudios de teología y esa es la que usamos nosotros tanto para las misas como para el estudio teológico que hacemos Buenos días Full Sintonía desde Angostura El Cobre saludos bendiciones Padre Joel familia Pernia Méndez Angostura por allá gente muy querida y conocida yo trabajé en Santa Ana más abajo de Angostura por allá en el año 99 tantos recuerdos con la bola candela y todo lo que hacíamos en esa época igual que en Babuquena de la Grita Buenos días Padre el Señor le bendiga por favor en qué otras parroquias está confesando de verdad ha sido difícil conseguir sacerdotes para confesarse entiendo que es por la situación pandemia y por los arduos compromisos que tienen los sacerdotes con todo respeto pero hoy día no es tan sencillo conseguir un sacerdote que pueda confesar y como hace falta muchas gracias bueno el sacramento de la confesión es sumamente importante no tanto por lo que usted le va a decir al sacerdote sino por el arrepentimiento la constricción suya y la absolución que el sacerdote le da yo todos los domingos antes de las 2 de la tarde ya estoy en la UNED confesando ha ido gente del Palmar de la Copé de San Josecito de Santana de Cordero de la Basílica de Tariva y ahí vamos y el sacerdote confesor es un médico uno no debería confesarse con 10 sacerdotes en el año debe confesarse con el mismo y por eso es importante la amistad cercanía con el párroco con el sacerdote de su preferencia para que le lleve esa dirección espiritual en el Monterrey pues si la misa es a las 11 yo estaré ya a las 10 a las 10 estaré confesando esta parroquia es muy céntrica ustedes pueden llegar en Buceta hasta el Santiago Mariño en la Avenida Libertador y de ahí se suben caminando hasta Pinares del Torbes que son prácticamente 3 o 4 3 o 4 cuadras subiendo por la escuela Simón Rodríguez que está al frente donde quedaba el Santiago Mariño antes de la escuela técnica industrial en la Avenida Libertador esa es la usted se viene en cualquier Buceta que vaya para Cordero para Palmira para Borotapa donde sea para Tariva y se baja ahí y al regreso vuelve a bajar por ahí cruza la avenida y en el retorno vuelve a agarrar la Buceta para su casa pero nosotros claro y en 3 semanas también ya pondremos horario pero mañana lo anuncio en las misas de la parroquia Dios Padre de la Misericordia buenos días Padre Joel Dios le bendiga siempre el Espíritu Santo le dé mucha sabiduría saludos desde Palmira Guasimo Sonia Sánchez Sonia Dios le bendiga por allá toda esa zona la gente de la laguna en sintonía el señor Erasmo y su familia siempre el otro día lo visité para llevarle unos almanaques los tengo abandonados pero pronto pasaré por ahí una llamada vamos a escuchar quien nos llama hola hola buenos días hola como está quien es bien padre muchas felicitaciones por su nuevo cargo en su parroquia gracias soy de aquí de La Huacara Dios lo bendiga La Huacara bueno gracias también tengo una nieta que estudia en el colegio María Auxiliadora muy bien uno de los mejores colegios de la ciudad humilde y sencillo y la generosidad de las hermanas salesianas siguiendo el trabajo de Don Bosco gracias sí ya hemos tenido misa con séptimo grado con primer año segundo año y tercer año se portan muy bien y estamos enseñándoles las virtudes de un estudiante católico son la piedad la alegría la energía la disciplina el trabajo y el aseo sí la niña está muy contenta y está haciendo primer año hasta ahora sí es un gran colegio estas monjas tienen una particularidad que es la escuela y el camino hecho por Don Bosco que es convertirnos en familia para todos esos niños y niñas que estudian en nuestros colegios también tienen conferencia los padres y representantes también Sor Rosita está preparando todo un plan de formación para edificar la escuela de padres sí bueno gracias por llamar y por estar en sintonía Dios lo bendiga buenos días padre en las piedras nuestra patrona es la Beata Madre María de San José aquí siempre lo escuchamos sus buenos consejos ¿dónde es las piedras? me habían dicho en la aldea a la quebrada de San José ah que bueno maravilloso no sabíamos buenísimo buenísimo y aquí en Riberas del Torves también hay una iglesia bonita que pertenece a Barrancas constituida en honor a la Madre María de San José hay que enamorarnos claro tenemos mucha devoción a José Gregorio Hernández pero también la Madre María de San José es una venezolana la primera mujer llevada a los altares por la Santa Sede por la mano de Dios buen día padre Joel fiel oyente de Radio Natividad la familia Parra Rodríguez y Rodríguez Cárdenas desde La Fría municipio García de Evia danos su bendición para pedir oración por una vecina enferma se llama Cecilia Fernández Dios y la Virgen lo bendigan bueno la encomendamos y todo lo que sigue en el programa estos nombres que resuenen en sus corazones pedimos por Cecilia también por el párroco del Sagrado Corazón de La Fría el padre Roger creo que le hacían estos días un cateterismo bendito sea Dios que todo salga bien y que bello para Radio Natividad la sintonía desde tantos lugares distantes la palabra de Dios todos en sintonía con la buena noticia buen día padre Joel bendecida mañana y programa para que por favor a través de sus palabras felicite y envíe la bendición a mi esposo Franklin de su señora esposa Zulay sector la ermita por arribar un año más de vida fiel oyente Radio Natividad y su programación bueno Franklin Zulay felicidades que bendición que sean testigos del amor de Dios en el matrimonio eso es muy importante en estos tiempos y si les pido yo soy de la ermita únanse a su parroquia rescatemos entre todos ayudando al padre Nepo a que la parroquia San Juan Bautista de la ermita sea como siempre la iglesia más bella de San Cristóbal vamos a un canto y luego entramos ya con la tertulia universitaria tertulia universitaria bueno en esta tertulia universitaria aprovechamos para saludar a todos los profesores universitarios autoridades universitarias y rectorales de cada casa de estudio de la que hace parte en esta parroquia divino maestro todas las universidades del Táchira son la parroquia divino maestro queremos compartir el adviento desde la universidad el adviento de la universidad es prepararnos a la gran alegría de la navidad adviento es muy distinto a cuaresma el adviento nos lleva a que nos pongamos como una coraza una protección de Dios para no pecar y por qué porque la iglesia como madre no quiere que sus hijos estén tristes en la noche de navidad eso es el adviento ese es este tiempo la iglesia como madre desde la gracia de Dios y el Espíritu Santo no quiere que lleguemos a la noche buena con remordimientos de conciencia es decir vamos a ser tentados y cómo empezar esto pues primero con la oración y en las oraciones de colecta del adviento dice con las obras de misericordia el adviento es un tiempo para perdonar para reconciliarse para encontrarse para compartir en el adviento y en la navidad no caben los egoístas los egoístas y hoy hay mucho egoísmo algunos molestan porque yo hablo así pero es que me toca decir la verdad porque así eran los profetas y yo por ser sacerdote soy profeta hay mucho egoísta no soy juez simplemente digo lo que veo lo que veo yo también puedo ser egoísta pero es que el egoísmo del mundo es no es invisible lo estamos viendo por todos lados entonces es un tiempo para llegar a la generosidad a la misericordia el adviento nos protege de pecar pero somos tan tontos que nos dejamos llevar por el juego del diablo tanto que el 23 o el 22 cuando están haciendo las ayacas la suegra dice yo le echo aceitunas la yerna dice yo no le voy a echar aceitunas se agarran a pelear que a la yaca se le hacen dos amarres que a la yaca le vamos a hacer uno solo y por ahí se agarran se quitan el habla en la noche buena se miran feo se tiran sátira y se embarró la navidad se embarró la navidad el adviento es que cada católico se prepare de tal manera que no pierda la alegría de la navidad que no llegue a la noche buena con tristezas con remordimientos con rencores con pesadumbres que afligen a la familia imagínense que estén cenando y que nadie hable porque todos están bravos unos con los otros no 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 entonces desde la universidad como vivir el adviento pues tenemos que vivirlo primero haciendo bien lo que tengo que hacer para la universidad preparando bien mis tareas mis trabajos mis exámenes luego teniendo a dios presente como fuente de la sabiduría como fuente de la sabiduría y ese adviento nos lleva entonces a la gran navidad todavía no es navidad ojo pelado católicos todavía no es navidad ya es navidad para el comercio porque ellos necesitan vender y pagar impuestos y liquidar a su personal con aguinaldos a fin de año pues les toca les toca pero todavía no es navidad estamos en la preparación que comienza el domingo que viene ni siquiera hoy el adviento comienza el otro domingo por eso mañana es la fiesta de Cristo Rey bueno continuamos con los mensajes 04 14 7 13 18 07 04 14 7 13 18 07 o alguna llamada al 0276 343 16 62 0276 343 16 62 buen día padre le pido que por medio de la radio de natividad bendiga el kiosco donde yo trabajo estaré eternamente agradecida buen día y me dé la bendición bueno que el señor bendiga lo que usted hace ese kiosquito de donde presta un servicio a la comunidad que desde la fe pueda ser honesta y correcta y que haciendo el bien a los pobres el señor le provea de muchos clientes porque si le hace el bien a los pobres que el mismo señor se encargue de enviarle clientes y de tener las ganancias justas para poder seguir haciendo el bien que Dios le dé vida y salud buenos días por favor pueden dar ubicación de la nueva parroquia del padre Joel estoy en la zona y no sé dónde ubicarla bueno la parroquia nueva está bajando por el antituberculoso derecho a Pinares del Torbes Pinares del Torbes es la callecita donde están todos los terrenos de la Católica el bosque universitario y esa callecita sale abajo a la avenida Libertador por el Club Demócrata ustedes suben por el Club Demócrata se meten a mano izquierda donde está el Alberto Adriani la escuela técnica siguen derecho la avenida de Monterrey y en la esquina cruzan a la izquierda es una iglesia bella usted tiene que preguntar ¿dónde queda la Beata? eso es lo que la gente conoce por ahí ¿dónde queda la Beata? la Beata está en el medio de las comunidades de la Guayana de Monterrey de Pinares de San José los kioscos José Gregorio Hernández es esa callecita antes del antituberculoso casi que queda pegada frente a frente con la callecita que va para donde están los el CDI ahí en la Guayana bueno en vez de coger a la derecha coge a la izquierda como quien va bajando para la avenida Libertador pero por el barrio Colón por el barrio Colón no por la Guayana sino por el barrio Colón la calle del barrio Colón buenos días padre bendición excelente programa muchas felicidades por su misión en las dos parroquias atentamente Mari Trini desde Cordero gracias gracias en Cordero tienen un gran sacerdote que es mi amigo y hermano el padre Alexis Guerrero bendecido día padre que Dios me lo proteja me le dé mucha salud y éxito en esta tarea que Dios le ha comendado que le dé sabiduría derrame los siete dones del Espíritu Santo gracias por sus enseñanzas de la familia Reverón del sector del cementerio de Palmira muy bien familia Reverón no dejen de rezar por nosotros los sacerdotes siempre díganle a Dios hazlo invisible a la maldad de los hombres hazlo invisible a la maldad de los hombres buen día padre Joel excelente programa de los sábados por favor repita las misas que usted da los domingos con dirección exacta también el teléfono de su oficina mil bendiciones familia Barroeta Mogollón en Pirineos 1 bueno en Pirineos le queda cerca la misa de la UNED la misa de la UNED hay misa los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde esa le queda la más cerca es esa a las 3 de la tarde y luego bajan a la Guayana bajando por el antituberculoso cruzan un poquito a mano izquierda y después a la derecha a la primera calle derecho bajando ahí está la iglesia de Dios Padre misericordioso bendecido sábado padre Joel bendiciones para usted no me pierdo su programa aprendo mucho día a día con natividad saludos de María Ángel estudiante colegio mariauxiliadora familia Maldonado Buitrago muy bien María Ángel que Dios la bendiga y aproveche cada minuto que está en el colegio porque en verdad tener en San Cristóbal un colegio de Don Bosco y de la madre Macharello es una bendición para quienes estudian allí y sus familias bueno estos mensajes nos llenan de mucha alegría yo sé que tengo mi estilo y mi manera de hablar y de predicar no lo hago como juez simplemente abrir los ojos pero hay gente que resuena repica cuando el padre dice alguna cosa pero bueno 16 años de sacerdote yo tuve un maestro en mis tiempos de recién ordenado que se llamaba el padre Eladio Domeño ya murió duró 40 años de párroco en la villa del Rosario de Perijá aprendí muchas cosas de él de manera especial a predicar y a decir la verdad porque hay que ser profeta nosotros no estamos para decorar el pecado no estamos para ponerle pañitos al pecado Dios tiene justicia y misericordia pero la misericordia de Dios es para que se arrepiente y quiere cambiar para el que se arrepiente y quiere cambiar no es para alcahuetearnos algunos piensan es que yo confío en la misericordia de Dios no esa no es la misericordia que nos propone Cristo el querer seguir pecando seguir pecando seguir siendo malo seguir siendo egoísta seguir haciéndole la vida imposible a los demás no 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 nosotros no estamos para hacerle la vida imposible a nadie un ciudadano del reino de Dios hace presente el reino del amor en medio de donde él esté se siembra para florecer en el amor y una persona que es verdaderamente creyente debe comunicar paz debe comunicar alegría debe comunicar serenidad no tóxicos no tóxicos en la iglesia no deberíamos tener gente tan tóxica porque nosotros deberíamos ser amables sencillos humildes serenos es decir estar revestidos con los dones y los frutos del Espíritu Santo vamos a un tema musical para luego despedir el programa que alegría con esta sintonía que hemos tenido hoy muchos no han escrito ni han podido llamar pero sé que en sus carros manejando nos están escuchando y ya esa es la bendición de Dios porque es la buena noticia de Radio Natividad final y avisos bueno que importante el cierre del programa sigue llegando mensajes buenos días padre Joel fiel oyente de Radio Natividad la eucaristía que usted nos hace sentir todos los martes somos los esposos Jesús Pereira y Coromoto Quintero de Pereira del sector Jesús Nazareno de Palo Gordo bendito días padre que bueno buen día padrecito escuchando su programa su mensaje en fortaleces Otilia de la Popa saludos Otilia Dios la bendiga saludos a su mamá padre Joel que bendición le doy gracias a Dios por su sabiduría y su valentía que Dios derrame bendiciones ore por esta sierva inútil Magdalena tenemos que ser valientes Magdalena porque nosotros no estamos aquí para decorar el pecado y hacerlo ver como si fuera algo bueno eso se llama relativismo moral y hay muchos seguidores en conciencia de cabezas del relativismo moral que quieren que los curas no hablen lo que tienen que hablar sino que seamos mudos y que alcahueteemos todo lo que la gente quiera hacer esa no es una manera de mostrar el reino de Dios porque el reino de Dios está bien establecido con los mandamientos de la ley de Dios y con los valores del evangelio ¿qué mensajes tiene por ahí Luisana? padre le pido oración por su amara García está pasando por el COVID está hospitalizada Dios me lo siga bendiciendo el Espíritu Santo me lo haga invisible ante todo mal amén amén buenos días padre Joel Dios te bendiga y me puede mandar la bendición para mi hogar y mi familia soy Carmen de Capachito muy bien Carmen que Dios la bendiga les llene de salud y como digo siempre que los haga invisibles a la maldad de los hombres bueno avisos ¿qué avisos tenemos para hoy? que mañana hay que ir a votar mañana hay que ir a votar es una obligación del cristiano ir a votar somos hijos de esta patria nos han convocado es un derecho y un deber tenemos que ir a votar ¿cómo vota un cristiano? haciendo conciencia teniendo presentes los valores del evangelio en cada uno de los candidatos que tenemos vamos a pedirle también a Dios que ilumine a todos los políticos que están en esta contienda y que puedan hacer bien los que resulten ganadores que no haya revanchas que no haya enfrentamientos que siempre tengan la cordura y la paz de Dios en su corazón ¿qué otro aviso? que necesitamos que nos ayuden con los almanaques católicos que vengan a comprarlo ahora tengo una tarea más fuerte que es embellecer el templo que Monseñor Méndez construyó organizaremos una rifa que anunciaremos la semana que viene para que me ayuden porque el próximo trabajo que tenemos que hacer es las canales los ductos todo lo que se refiere a las aguas de lluvia para que no socoven el terreno y se nos pueda dañar la edificación que hizo Monseñor Méndez esto tiene un valor más o menos de 10 mil dólares haremos una rifa de 10 dólares cada número mil tiques ya la semana que viene la anunciaré pero necesitamos seguir caminando con esta edificación tan hermosa que Monseñor Méndez comenzó con un equipo que se llama la Fundación Beata María San José que ya ayer dejó de existir cesó porque ahora vendrán los consejos que tiene la parroquia que es un consejo pastoral parroquial consejo de asuntos económicos y hoy en día una iglesia con las ofrendas de la misa del domingo no se levanta porque eso muchas veces a los párrocos no les alcanza ni para el mercado por eso tenemos que hacer gestiones para poder terminar estas actividades estas construcciones tan hermosas que tenemos que hacer luego invitarles a que mañana vayan a sus parroquias a la fiesta de Cristo Rey a pesar de que hay elecciones las iglesias no van a estar cerradas las iglesias los domingos siempre estarán abiertas ojalá los políticos den el ejemplo y vayan mañana a misa escuchen esto díganselo si ustedes tienen un político amigo vaya primero a misa vaya y se encuentra con el Señor y bueno los esperamos en la UNED a las 3 de la tarde en la Madre María de San José parroquia Padre Misericordioso a las 11 de la mañana ahí en Monterrey hemos llegado al final del programa agradecidos con Luisana con Saida y con todos ustedes que han participado siempre de la mano bajo la bendición del Dios de Israel el Padre Misericordioso con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén su querido amigo el Padre Joel Javier Escalante que les da la bendición el Señor quede con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les bendiga acompaña y proteja siempre hasta el próximo sábado que estaré nuevamente con ustedes y el martes la misa por supuesto que se transmite también los miércoles vamos con ese canto hermoso como no creer en Dios un canto que nos llena de mucha bendición porque es un canto que nos entusiasma en lo que es la familia en lo que es todas las bendiciones que Dios nos ha regalado les quiero mucho cuenten conmigo y que difícil que después de estos 16 años de sacerdote empiece uno a decorar el pecado tenemos que decir siempre la verdad y les 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 les